Esta presidencia a nombre de la 63ª legislatura manifiesta la exigencia por el respeto a la libertad de expresión y se solidariza con los familiares de los periodistas que en las últimas semanas han sido privados de la vida y asimismo exigimos a las autoridades correspondientes realicen las investigaciones correspondientes para llevar ante la ley a los responsables.